Oh, oh, observo el mundo y es tan complejo como Fortalecer el corazón con la intención de endurecerlo Sin ponerlo en contención, sin exponerlo Me siento como un zinc en medio de un ciclón Puedo verlo, pero escapa a mi comprensión Vuelo a cualquier rincón, a cualquier paraje Con la ilusión de arlo, emprenderé mi viaje Zarparé al alba y en su efecto mariposa me posaré en tu alma Perseguiré los astros, arriesgo de alejarme de mi rastro Y perderme en el infinito Por eso me hice amigo de los monstruos De debajo de la cama en el claustro, dogia mito Me remito a los hechos, mi rostro es un poema Que con mi propia mano he escrito Razón por la que ilustro mis penas Y acepto la condena de ser ilustre erudito Proscrito aunque diestro En mi destierro a solas penso en lo que falta por acontecer A través de manuscritos muestro El inmenso poder que alberga cada anochecer No deseo volver, solo pretendo ser feliz Sin ningún tipo de caliz Yo con ardis pongo en marcha mi función motriz Con el matiz de la matriz de mi fase rem En el andén espero Sobre el vaivén de un sueño ligero Yo mismo seré quien me saque de incesantes peros Que me arrastran cada noche a este frío agujero Oh 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 Gracias por ver el video.